Fíjese que sin prejuicios y muy sincera como siempre, Sofía Vergara confesó estar a favor de las cirugías estéticas. La colombiana que luce espectacular a sus 51 años, dijo en una entrevista que aunque no ha pasado por el quirófano, porque trabaja mucho y no tiene tiempo para estar en casa recuperándose por semanas, sí se haría todas las cirugías que pudiera cuando ella estuviera ya lista y tuviera tiempo. Lo que dijo fue, siento que tienes que aprovechar todo lo que está disponible si te importa el envejecimiento y más que importarle si te preocupa, ¿verdad? Ella explicó que sí ha utilizado Botox, pero lo único que no cree es en los fillers, que esos rellenos no, porque dice que al final de cuentas cuando te lo rellenan lo que hace es que luego también la piel se haga más flácida y que entonces tengas más arrugas. Y ¿sabes qué? Te cambian las facciones también, o sea, hay muchos casos en donde abusan de los rellenos y entonces ya sus facciones no son las mismas. El Botox simplemente te inmoviliza el músculo y ayuda a que no se vayan marcando las arruguitas con el pasar de los años. Y para prevenir el Botox está el Baby Botox. Yo le cuento poquito y está bueno. Claro, está bueno. Recomendado. Hay de todos los gustos. Yo soy de las que voy a aceptar mi edad con dignidad y no lo voy a hacer. Qué bueno. No, y además Sofía es bellísima y hay otras partes donde definitivamente no necesita ningún relleno. Ah, no. No sé a dónde se haya ido su mente exactamente porque estábamos hablando de la cara, pero está bien. Gracias. 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 Gracias.